De regreso acá a Sur de la Sopa y ya está conmigo acá nuestra periodista Cintia Bagué, que tuvo un trabajo muy duro, entrevistar a Antonio Banderas para la nueva película Los 33. ¿Es el nombre de la película o es la edad de su nueva novia? No, 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 a la novia le lleva 20 años, pero esa es otra historia, Jorjito. Te cuento que estuvimos precisamente en la presentación de esta película y pues tú sabes que uno está pendiente de todos los detalles. Entonces lo vimos bastante cariñoso con su noviecita Nicole Kimpey, que es una hermosa holandesa que te digo que le lleva 20 años, con quien inició una relación cuando concluyó su matrimonio con Melanie Griffith. Nosotros aprovechamos y le preguntamos de todo, Jorge. Una de esas cosas fue cómo se ha sentido en esos momentos en donde ha estado hasta el límite de sus fuerzas. Vamos a ver esto. Check it out. ¿Qué representa para ti en este momento este proyecto? Estoy contento. De repente de que llegue una historia que habla de salir de la oscuridad, que habla de la vida, que habla de la fe, de la esperanza, que habla de las cosas esenciales. Estuviste en contacto con varios de los mineros. Tengo entendido que algunos han estado un poco inconformes. Sí, no con la película en sí misma, sino entre ellos ha habido, no conflictos entre ellos, sino con mucha gente que ha tratado de aprovecharse de una situación. Eso ha ocurrido desde el principio, desde abogados, agentes. Han sufrido mucho. Habría otra película que empieza cuando termina esta. ¿Alguna vez te has sentido en una situación en donde pensaste que estabas al límite de tus fuerzas? Sí, me he sentido así en algún momento de mi vida. Quizás más teniendo que ver con la vida profesional. Hollywood es una mina también muy compleja, de la que hay que salir a veces, muy competitiva, muy dura. Aunque la gente lo vea todo glamoroso y lleno de alfombras rojas, pero no es así. Es una vida muy compleja y en algún momento sí me he sentido cansado, exhausto. No puedo quejarme, la vida me ha tratado muy bien. Y hay muchos profesionales que no tienen las cosas que yo he conseguido en mi vida y no se quejan. Por lo tanto, yo no tengo ese derecho. ¿En qué crees tú? Yo creo en muchas cosas. Creo en mi familia. Creo en mis amigos. Creo en mí mismo. Creo en Dios. Y nosotros creemos en ti, Antonio Bandera. Mira, el hombre me cae muy chévere. A mí también. La verdad es que es un tipazo. Les quiero decir, guapísimo, encantador. Y bueno, no dejemos de ir el próximo viernes, 13 de noviembre, a las salas para ver esta película. Donde además te cuento que por ahí hay algunos conflictos con estos mineros. Y por esa razón es que él nos cuenta que puede haber una historia para más tarde hacer otra película. ¿Te tomaste un selfie con él? Por supuesto. Venga para acá, señores. La super se terminó, pero les cuento algo. Esta cintia no pierda la oportunidad, por supuesto. Yo quiero este selfie con Antonio Bandera. Venga para eso. Señores, mañana les contamos la mamá y la tía Sofía Vergara han cometido algunas indiscreciones que han molestado mucho a la estrella colombiana. Estará acá Luis Alfonso Borrego que nos trae toda la información. Quiero dar las gracias a ustedes por la sintonía y por supuesto también a nuestro equipo y a nuestros especialistas de noticias. Que están lindos y lindas. Miren esto, se lo hicieron el día de hoy. Mañana a la misma hora de siempre en la casa de ustedes acá en Telemundo. Chao, pescao. La sopa, suena la sopa ya.